Es el segundo día de actividades de la Cumbre Infantil Morelense por el Medio Ambiente, CIMA 2015, y hoy nos tocó venir a un lugar llamado El Bosque. Es un balneario ejidal, aquí a 15 minutos del Club Dorados en Huastepec, y nos tocó levantarnos los pantalones, quitarnos los zapatos y meternos al agua con los niños, con los delegados y delegadas de CIMA, porque hay una serie de talleres en donde ellos están conociendo un poco más de los ecosistemas que les rodean, y es precisamente los niños que están detrás de mí, que están conociendo del ecosistema acuático, no solamente de esta zona de Morelos, sino de diversas zonas de nuestro país. Vamos a conocer un resumen de esta serie de talleres del segundo día de actividades de CIMA. Una manera interactiva de conocer el medio ambiente es tener pleno contacto con él, y es por eso que los delegados del CIMA se trasladaron a los lugares donde pueden conocer su ecosistema, tocándolo y viviéndolo. Entre los talleres, pequeños pero asombrosos, conociendo los hongos, conociendo los anfibios, taller de insectos, ecosistema de los peces, aprovechamiento de plantas acuáticas, reptiles y muchos más. Todos los niños y niñas asistentes pudieron conocer un poco más de lo que los rodea y sobre todo, cómo cuidarlo para así mejorar el medio ambiente. Como en el caso de Conociendo a los anfibios, donde Samuel Arechega nos cuenta un poco más de lo que consistió el taller. La importancia no solo del grupo, no solo de los anfibios, sino de la importancia que tiene alrededor de los ecosistemas acuáticos, la vegetación, que es muy importante para ellos. Que vean que sirven como controladores de plagas en algunos casos, y que sepan también que son presas de muchas otras especies, que ellos incluso ya empezaron a ver en otros talleres aquí. Entonces tratar de englobar toda esa parte, creo que les va a funcionar bastante. Y lo que atrapaste, ¿qué es? Ah, bueno, esta es una rana leopardo, que les dicen ranas leopardo. El nombre científico es Litovates expectabilis. Y bueno, una importancia de estas ranas es que son las que se usan para comer las ancas, ¿no? Aunque esta está pequeñita, pero los adultos son las que se usan para poder comer ancas de rana. Entonces, también eso les comento a los niños, que tienen una importancia económica y alimenticia los anfibios. No muy arraigada, no es que a muchos les guste comer ranas, pero bueno, también es parte de la importancia. Los niños asistentes al taller de los insectos nos cuentan lo que aprendieron, y sobre todo, cómo lo van a implementar para su vida diaria. Sobre los insectos, cómo son y cómo los metes en unos frascos para disecarlos. ¿Tú? Sí, cómo atraparlos y cuáles son sus partes del cuerpo y ponerlos en una colección de insectos. ¿Y cuáles son las partes del cuerpo? Era tórax, abdomen y cabeza. ¿Qué más aprendiste tú? Yo, que no es bueno atrapar insectos porque además ellos nos ayudan a cuidar nuestro ambiente y que no debemos de coleccionarlos ni nada de eso porque ellos nos apoyan también, como en cosas que nosotros utilizamos o así. Como las abejas en la miel. En la miel. Ajá, eso son las mariposas que polinizan. Así se llevó a cabo el segundo día de actividades de la Cumbre Infantil Morelense por el Medio Ambiente 2015. Los niños regresaron agotados pero contentos después de estar en contacto con los ecosistemas. Desde Huastepec Morelos, David Morales, Visión Informativa.